Grabando Las guardo en un cajón Sexo, drogas Y elijo que no Elijo que nunca nació Con vos Me masturbo pensando en ti Y en el hambre del amor En una caja de mimbre Me tomo el tiempo El necesario pa' continuar Con el mismo color En el mismo lugar Con la misma mierda Que me atrapa Al caminar Y no volveré Solo nos queda Es la nueva música de ayer 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 Esta es la nueva música de ayer Esta es la nueva música de ayer Esta es la nueva música de ayer 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 La nueva música de ayer